y ahí está lo sacamos esta parte y vean cómo está quedando perfecto también lo sacamos aquí vean cómo está quedando perfecto ahora sí vamos a encenderla listo ya está grabando ya nuestros primeros nuestros primeros vídeos vamos a poner aquí vamos a poner lo que es en el idioma español es táctil buscamos aquí español ahí está español y le damos en aceptar deseas usar bueno le damos en aquí en rechazar pueden aceptar aquí en esta parte de activar lo damos a activar aquí regresamos en la gopro instalar en un teléfono esto lo hacemos después esto lo hacemos después y lo hacemos después lo vamos a omitir la zona horaria lo ponemos aquí lima bueno estamos en lima perú lo ponemos en lima o si no lo podemos hacer después también no hay ningún problema ahí está en lima lo dejamos en lima y este lo activamos aquí ponemos las fechas eso ya está por default y lo reconoce lo vamos a grabar en este caso en 24 horas aquí ya ustedes eligen como quieren ponerlo yo lo voy a dejar por default ya después lo voy a lo voy a activar ok ahí está está empezando a grabar ya perfecto tiene la batería cargada bueno en este caso está el 26 por ciento hay que cargarla vamos a ponerle su case por cierto también hay lengua aquí está vamos a poner el último su lengua para que quede ya perfecto bacán ahí está va a quedar perfecto y también tenemos todos los accesorios que tú ves vas a encontrarle en la página en la página web de lo que viene a ser de babylon imports aquí está descarga la aplicación móvil también en play store estamos como babylon imports vamos a ponerle el protector el case de silicona para ver cómo queda estábamos a insertarlo así para que para que no sufra ningún daño al momento que se caiga no porque un descuido hay veces nos podemos hacerlo caer no lo hacemos caer a nuestro equipo y este generalmente es un equipo de guerra una herramienta para muchos ya que hacemos contenido vamos a ver cómo queda al final vean amigos cómo ha quedado genial perfecto queda el case ahora sí ninguna caída le va a hacer nada al equipo va a rebotar al momento de caer le vamos a dar también con su tapita extra tú vas a tapar aquí para que no entre ningún polvo nada por el estilo a tu a tu equipo momento así queda perfecto ahí está la tapita para que cubra al cien por ciento la aero 11 está perfecto va a quedar genial lo vamos a poner en la ley ya también aquí para que este súper esta parte ponemos así lo podemos colgar aquí lo que es tu tu cámara no ahí está para que sea un para que lo lleves como ha quedado mira perfecto ahora nos falta poner nada más el protector la mica de vidrio para que quede genial ya vas a olvidarte de todo lo que puede ocurrir en una caída no así no entra entonces lo vamos a poner con esto con el de acá este es un protector para que tú puedas tenerlo como pechera en la pechera no para que puedas ir grabando puedes grabar momentos supongamos cortos y lo puedes tener ahí en el pecho colgado no hay ningún problema ahí estamos poniéndolo aquí el ledger este es un langer ok y acá enganchas el ahí está mira así va a ir lo que viene a hacer en el pechero colgadito no ahí está así va a ir la cámara genial con el logo de gopro puedes llevar en tu pecho algo colgadito no y cada momento que quieres utilizar lo puedes poner normal ahí va a ir grabando ok ya está tapadito ya la lente para que no le entre polvo le encaja genial ahí está para la el audio aquí para aprender encender para grabar pero si quiero grabar empiezo a grabar aquí bueno está en modo foto no súper foto si yo quiero lo que es este grabar subsecuencias puedo grabar vídeo en este caso vídeo vamos a empezar a grabar bueno la cámara está tapada no ahí está está grabando ya perfecto el lente está ahí grabando ya todo lo que los incidentes que puede ocurrir ok ya está grabando ahí minuto 13 minuto 14 todos los accesorios amigos está en la página web de babylon imports ahí vas a comprar todos los accesorios tenemos mica de vídeo el case que tenemos puesto aquí para que alguna caída así no le pase nada a tu equipo porque es un equipo valioso costoso entonces necesitas cuidar ahora solamente nos falta poner el protector de vidrio para una caída a veces los niños de casa lo pueden malograr lo pueden hacer caer entonces va a proteger bastante la mica de vidrio aquí están entonces acompáñenme a ver el vídeo si desean factura también damos factura boleta electrónica pero con facturas tenemos que agregar adicional el igb ok así que hay todas las opciones que deseas vamos entonces a poner la mica de vidrio para ponerle su mica hay que limpiarlo primero ordenarnos bien aquí hay que ordenarnos ordenar bien aquí y vamos a poner mi mica tenemos aquí un pañito limpiamos bonito aquí limpiamos la pantallita bien bonito para que no haya ningún pelito así por el estilo no y ninguna burbujita también limpiamos en la parte delantero ya está listo vamos a sacar a ver aquí lo que es la el la lo que viene a ser la la principal que viene aquí en esta parte no es cierto ahí lo vamos a poner también sacamos el otro lo que es para lo que es la parte delantero aquí tenemos el otro y el otro dónde está aquí está para la pantalla más pequeñita ok ahí están las instrucciones primero hay que usar este web bueno este es un web son lo que nos ayuda a limpiar la pantalla luego segundo ponemos la pantalla y retiramos no el sobrante los pasos ahí también te dice de cómo poner lo que es aquí la y los protectores no de vidrio entonces vamos a hacer el proceso aquí sacamos lo que es aquí y los protector sacamos ya aquí y lo vamos a colocar centradito centradito en esta parte ya está perfecto quedó genial ahí está solito está ahí pegando ya y y terminó su proceso ya lo hicimos lo hemos pegado aquí el protector de vidrio ya tiene ya nuestro protector de vidrio miren cómo ha quedado genial ahora sí no vas a tener miedo a nada porque cualquier caída va a proteger tu pantalla principal no ahí está ya tiene su protector me quedó genial ahí encajó bacán ahora los protectores del lo que viene a hacer en la parte de los lentes delantero no y la pantallita no ya que es muy importante también proteger todas las pantallas debemos proteger porque a veces puede pasarnos que le cae algo se rompa o algo por el estilo no es cierto entonces vamos a casa aquí sacar por ejemplo esto es más fácil y lo sacamos lo limpiamos bonito lo que es en esta parte para que podamos insertar a nuestro lente principal sacamos aquí lo encajamos bien y sin miedo al éxito lo vamos a poner sin miedo al éxito ahí está quedó bien bien igual el que lo va a proteger ahí está perfecto ya tenemos nuestra segunda pantalla ya protegida ahora vamos por la tercera que es la pantallita donde se previsualiza nuestro contenido nuestro vídeo no saber a caliente a muy bien como está de fábrica nuevecita recién sacadita de su cajita no le estoy echando el alcohol porque no está tan sucia no tan nuevecita pitito está de caja sacamos el último protector aquí y sin miedo al éxito lo ponemos aquí lo encajamos bonito ya lo estoy poniendo ahí perdóname si no se nota ahí la última vez que voy a grabar con mi celular porque ahora sí se viene a grabar con la GoPro no 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 me salió un poco mal pero no hay problema lo vamos a sacar de nuevo y lo vamos a poner aquí también ya es suficiente creo que sí vamos a corregir en todo caso vean amigos ya quedó genial ahora sí ya está corregido ahora sí lo hemos movido ya mejor listo amigos eso es todo creo vamos a poner ahora su case final para ver cómo queda nuestra hero 11 con su batería con su micca con su case con su memoria sd card con su protector con su lenguer todo está en la página web de babylon import aquí en babylon.pe vas a encontrar todos los productos relacionado a tú lo que es la hero 11 la hero 10 la hero 9 entonces vamos a poner por último el que ya tiene su protector eso me alegra mucho ya no genera esa desconfianza de que cuando se cae se va a romper la pantalla para nada ya tiene ya su protector vamos a poner su case finalizado para finalizar y ahí está amigos ya no pasa nada incluso yo lo puedo se cae rebota incluso aquí también lo podemos tapar ahí está genial ahí vean cómo ha quedado perfecto y por último ya lo puedes poner un trípode ya aquí va a estar súper bien protegido tú lo que es la cámara hero 11 ok muy bien amigos aquí como les decía trae su cordón si deseas ponerlo aquí si deseas ponerlo en esta parte puedes llevarlo aquí el cordón de tu cámara hero 11 vean cómo ha quedado ahí está el cordón para lo que es la hero 11 si quieres puedes poner tu lenguer y todo eso relacionado a tu GoPro ok amigos eso es todo hemos puesto a tu hemos protegido la hero 11 al máximo nos falta cargar la batería ya que está ya rojita y emprender a salir a hacer contenido videos lo que es en bicicleta lo que es en scooter lo que es en moto ya ya usted depende de cómo quieres grabar tus videos de aventura muchas gracias por ver estos videos de babylon import somos una tienda de ciclismo profesional con nuestra página web trip develop de babylon.pe también tenemos accesorios de repuesto por ejemplo esta tapita para la batería tenemos muchos accesorios trípodes memorias tenemos todo con garantía tienda física ok entonces ahora me voy a grabar mis videos de aventura gracias por seguir viendo recuerden ingresa a la página web babylon.pe gracias amigos suscríbanse a nuestro canal y hasta pronto